Buenas noches, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez, todo es Noche con Sabor Lunes. Yo sé que me extrañaban, yo sé que me extrañaban, yo también, muchísimo. Creo que es emocionante, a veces uno va al trabajo y dice, ala, otro día y estoy cansado por cosas de la vida, pero cuando ya estoy aquí, ya sé que llevo a todos sus hogares, o cuando me escriben y me ponen esas cosas lindas, me emociono y me hacen seguir dándole todo, todo y lo mejor de mí a cada uno de ustedes. Bueno, hoy tenemos, me gusta cómo me puso mi productora hoy, no recuerdo cómo me puso, pero me encantó que me puso la primera hora que era con ustedes, y si ella está ahí, me está escuchando, que lea el WhatsApp que me mandó, porque me gustaron las palabras, me dijo el invitado, el público, o algo, algo bonito me puso, tal vez más adelante me lo dice. Bueno, las redes sociales están inundadas, dice, nada, dice, nada, dice, las redes sociales están inundadas de que quieren que haga una mayonesa. Recuerden que la vez pasada hice aquí una que estaba ensayando porque no traje, no traje mayonesa, y de momento, ¿qué hago, qué hago? Hice una con huevito de codorniz que había traído. Entonces, ha sido como que un boom, y la gente, por favor, mayonesa, no queremos comprar ya cosas químicas, etcétera. Entonces, vamos a hacer una mayonesa deliciosa. Pero obviamente, no solo eso, les traje una sorpresa. Para usar la hamburguesa, nada más y nada menos que con una, perdón, para, ya hice un cantifleo. Tifleo, para disfrutar esa mayonesa con una deliciosa hamburguesa. Rimó, rimó. Vamos a enseñar a hacer una hamburguesa. Voy a inventar, ojo que voy a inventar, hacer algo, este, como una lava burger, que es este, hamburguesa lava que trae queso de retiro por dentro. Yo le dije a mi hermano Carlos Marco, ya todos lo conocen, que me fuera a comprar un buen queso. Se siente bien, pero no sé qué me habrá comprado. O sea, ojalá resulte, ¿ok? Hago el énfasis. Ahí está la receta, para que sepan de qué estamos hablando. Apunte, tómenle foto con su celular, una hamburguesa divina, mayonesa espectacular. Apunte, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Aquí estamos de regreso, espero que hayan notado. Facilísima. No es, como le digo, el tema en sí, la hamburguesa. En la mayo, la mayo. Vamos a ir preparando la carne, sí, porque si bien es cierto, vuelvo ya como 10 veces que lo he dicho, que la cereza del pastel de hoy es mayonesa, vamos a comer delicioso, vamos a condimentar una buena carnita molida. Esta es San Martín. Yo la verdad, voy a ser honesto y transparente, estaba comprando un lomo ancho, y le dije que me le hicieran carne molida. Y aquí está, es una librita, no es mucho. O molivirita y tres onzas, más o menos. Ya les he enseñado a hacer hamburguesas aquí. Eso que harina, que pan, que no sé qué, que para que pegue. Cuando tenés un buen porcentaje de grasa con carne, ella se pega solita. Entonces, me da ganas, es que lo voy a hacer en el bol, pero después lo hago así para que lo puedan ver. Carnita molida. Vamos a agregarle un toquecito de mostaza. Más o menos una cucharadita pequeña. No podemos ocupar la mostaza, por eso la dejo ahí. Vamos a agregar un poquito de chile. ¿Por qué? Usted agréguele un poco. Yo lo ocupo como resaltador de sabor, ya saben. Cuando voy a poner un poquito de chile, pum, y más también te explotan los sabores. Pero aquí en el set, que siempre comemos los muchachos, todo mi equipo, les gusta el picante. Entonces, siempre le pongo un poquito más. Un poquito más. Ok, dice la alienita que le ponga bastante. Y es que... ¿Cuánto tenemos aquí? Mi productora. Perfecto, perfecto. Me dice que está en las redes cualquier picante. Pedazos de jalapeño, congo, el de bolita, cabro, el que ustedes quieran. Romero, yo siempre perfumo, yo siempre perfumo, ya saben. Esto es sal con ajo. Ya ustedes se saben mis, ¿cómo les podría decir? Mi base madre de condimentar. Vamos pimientita. Ya saben que yo siempre le hago así, una pizca o dos pizcas. Y ya saben que tres pizcas es una, ¿se acuerdan? O una cucharadita son tres pizcas. Yo sé que cuando yo pongo una pizca es la puntita de una cucharadita. Vamos a un corte, vamos a mezclar esto. Creo que eso es todo. Ya volvemos. Gracias, gracias por seguir. Estamos haciendo para que acaben de sintonizar, que llegó tarde y está desesperado. ¿Quién creen que se perdió? Ay, hermano, se perdieron mucho. Vamos a hacer una super mega mayonesa con una hamburguesita. La hamburguesita es nada más para probar si la mayonesa quedó buena. Entonces, carne molida, una libra, un poquito de picante, pimienta, romero y sal con ajo. Se me olvidaba, chicos. Una pizca de mostaza. Se me olvidaba, chicos. Tenemos una cucharadita de salsa inglesa. Ahí está. La salsa inglesa trae vinagre, trae semilla de mostaza, trae sal, trae pimienta, trae... Depende de dónde la compraste o qué tipo. Yo compro nacional. Ya saben cuál es la nacional. Está, miren. Y eso es todo. Ahí déjenla. Ahí déjenla. Que se marine. Que agarre saborcito. Vamos con la mayonesa. Me siento así, como esos programas así de... Para, ¿sabía usted? Aquí estamos. Mayonesa. Lo que van a ver, no lo inventé yo. Sí lo perfeccioné. Último año estoy humilde, flaco. O sea que mi grandeza es por mi humildad. Sí. Estoy bromeando. Yo no diría que cosas que digo bromo, ¿vieron? No me vayan a decir que bárbaro, que presumido. La mayonesa que se come en todos lados, el 90% es aceites. ¿Verdad? Es aceite. Ocupemos aceite fuerte, aceite duro. Ocupen aceite que sean de cuerpo, de freír, vegetales. Pueden usar oliva. Pueden usar oliva porque no la van a cocinar. Ya saben que yo soy contra la oliva cocinada. Crudo, muy bueno, riquísimo, delicioso, el mejor. Si ustedes quieren. Pero el problema de una mayonesa con oliva, que igual pasa lo mismo como que hagas un chimichurri. Se va añejando. Se va balsámico, balsinizando. ¿Ok? Entonces se siente esos sabores como rancios. Pero no es rancio. En realidad se va mejorando. Pero en el proceso hay un olor que no nos gusta. Es como cuando está fermentando la cerveza, cuando está fermentando un vino. No, el olor no es agradable. Pero es calidad. Es calidad. Entonces yo para evitar eso, porque no sé si me lo voy a acabar toda hoy. No voy a usar oliva. Voy a usar el aceite de arroz. ¿Por qué voy a usar aceite de arroz? Porque no tiene sabor. No tiene sabor. Entonces, como quiero ponerle un poquito de ajo, un poquito de chile y un toque de naranja agria. Quiero que eso sea lo que sobresale. Entonces vámonos. Huevicho. Vamos a usar dos. Más o menos por cada huevo. Por cada huevo y medio es una taza de aceite. Sí, sí, sí. Vamos. Uno. Dos. Van a querer llevar mayonesa algo más, muchachos. Se van a querer llevar a su casa un poquito. Ah, bueno, pues van a querer llevar un poquito. Voy a hacer bastante. Dos. No, hamburguesa no. Es que no va a gustar. Pero mayonesa sí. Vamos a poner tres. Vamos a poner tres huevitos. Déjenme traer mi toallita que la dejé por aquí. Como ustedes miran que yo me agacho así es porque tengo mis toallitas para limpiarme las manos. Este, hagamos cuatro de una vez, ¿no te parece? Así es. Así es. Ni menos ni más. Vamos a traer sal con ajo. Entonces, viene siendo una mayonesa saborizada. Le pongo lo que ustedes quieran. Sal con ajo. Una pizca. Dos pizcas. Vamos a agregarle un toquecito de pimienta. Uno. Dos. Podemos agregarle romero. ¿Ah? Mango. No, fíjate. Mango no. Porque se haría... ¿Cómo no? Fíjate. Podrías hacer una salsa. Pero ya no... Tendría que probarla. Nunca lo he hecho. Pero yo soy loco. La cocina es de... La cocina es de inventar. Entonces, mira. Tenemos los huevitos. Aquí estamos. Ahora vamos con el aceitico. Ok. Primero, quebremos los huevos. Ya está. Abrimos. Ya está. Hice tan rápido. No seas ni más. Aquí vamos, pues. Venimos. Y en forma de hilo. Lo vamos a dejar caer. En forma de hilo. Y así vamos viendo la textura. Yo sé que aquí tengo... Cuatro tazas. Ahí va. Hasta que más o menos miremos... Que tiene la textura que nosotros queremos. Ahí va empezando ya. Vamos a ver cómo se mira. Ahí está más o menos la textura. Vamos a cheque, 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 cheque. Cheque, cheque, cheque. Vamos un poquito más. De potencia. La paramos. Le damos otro poquito más. Y ahí está. Muerto. Eso es todo. Eso es todo, papi. ¿Ah? Eso es todo. Volve a ver, amor, cómo está. Pueden necesitar más aceite. Mirá, papito. Mirá, pajarito lindo. Mirá, pajarito lindo. Y no me la doy. Haceme la toma, flaco. Y no me la doy. Mirá, flaco. ¿Ah? Punta. ¿Cómo se llama esa empanadería? Punta de... Ay, Dios mío. ¿Ustedes qué son? ¿Ah? Volví a ver. Vamos a un corte con esta belleza. Ya volvemos. Estoy, mirá cómo me quedó. La vamos a pasar a un envase. Ojo. Nos vamos a hacer el tip de la noche. ¿Te parece? Yo sé que acabamos de ir del corte. Van a hacer otro corte. Pero eso es un secreto, papá. Una magia que te voy a dar. ¿Ah? Una magia que te voy a dar. Ya volvemos. Vamos con el tip de la noche. Ok. Aquí está la mayonesa. Vamos agregando aún en... Mire, volví a ver, pajarito. Volví a ver. Volví a ver. Volví a ver. Aquí tenemos mayonesa más o menos para... Para una casa normal. Tal vez un mes. Mes y medio. Depende cómo coman mayonesa. ¿Verdad? Lo importante de esta es que es más saludable. No tiene preservante. Nada. Qué divinidad. Ok. ¿Cuál es el tip de la noche? Vamos a dar el tip de la noche. Si querés que te dure. Esta mayonesa, lo más que te dura. Lo más. Son 10, 12 días. Si querés que te dure hasta un mes, le vas a agregar un chat o dos onzas de vinagre. Y con eso te va a durar mucho más tiempo. Yo le voy a poner limoncito. Así afuera. Divino para la receta. Y ese fue el tip de la noche. Vinagre para que te dure más tiempo. Ya volvemos. Aquí estamos. Vamos a ver esto por aquí. Todavía se nos quedó corto. Imagínate. Con dos tazas de aceite y cuatro yemas de huevo. Mirá, flaco. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto te ahorraste ahí? A ver, en aceite gastamos como 45 pesos. Digamos, en el huevo. ¿Cómo está el huevo en la venta? 6 por 4 de 24 son 64 pesos. Metele 5 pesos en salita y pimientita. 69. Y aquí sacaste un vaso y medio de lo que valen 100 en Córdoba. Por un tercio del precio. Lo que les digo yo. Lo que les digo yo. No me hacen caso. Lo que les digo yo. Vamos a hacer la hamburguesa. Vamos a ponerla. Ya tiene todo. Ya les he dicho mil veces. O como es hamburguesa. Miren este tip. Se hubiera dado el tip de la noche. Yo como tengo muchos años cocinando. Yo ya sé. Por lo menos yo. Tres dedos míos. Es una albóndiga. Tres dedos míos. Ahí está. Es una albóndiguita. Si querés hamburguesa. Por eso a veces. Sí mando a pesar todo. No me malentiendan. Sí hay que pesar todo. Pero a veces cuando tienes una receta. O como te podría decir. Es una producción masiva. Casi siempre agarras una maña. Entonces yo. Cuatro dedos. Cuatro dedos. Es una hamburguesa. Tres cuartos. ¿Ok? Entonces. Cuando tienes buen porcentaje. Entre carne y grasa. Miren. No es necesario amarrarla con nada. Ahí está. Ella sola se queda amarradita. Pero fíjate que se espanta grande. Las hacemos más grandes. ¿Cómo dicen? Las hacemos como. Mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer. Ojo, pestaña y ceja. Ahí me agarré mi trapito. Mira lo que vamos a hacer. Esto lo acabo de inventar. ¿Ok? Lo estoy inventando en este momento. ¿Queso? Vamos a ver si es cierto. Lo que les dije. Que el chaval oeste. Dice que trajo buen queso. Lo hacemos en cuatro. Lo ponemos en medio. Y agarramos otra porción. Libra de carne, papá. Cuarto de libra. ¿Ah? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Ya vieron? ¿Qué les parece? No hablan. Se quedan callados, chaval. Y ponemos. No tiene por qué desarmarse. ¡Ay! Vamos a rifarla. Vamos a rifarla. Porque esa viene premium. Vamos a hacer dos. Hermosísima. ¿Les parece? Vamos a hacer dos. Aplastamos. Doña Ángela. ¿Ya agarró su número usted? Dicen que es por número. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a rifarla una entera. ¿Qué le dicen? Vamos a hacer un número del uno al diez. Ah, solo varones. Hacemos en cuatro. La dejamos ahí. Va a alcanzar para una chiquita. Fíjate. Ojalá que te sea buen queso. Así que compró Carlos Marcos. Que derrita. Porque si no, no va a derretir nada. Vamos a un corte. Mientras termina esta hamburguesa. No se mueva. Facilísima. Sencilla. Aquí estamos con esta delicia. Emocionados. Aquí todos tienen hambre. Como dije que las iba a rifar. Ahí andan haciendo papelitos. Para la rifa. Entonces, lo único que hice en el comercial. Como el fuego está bien alto. Darle vuelta. No he hecho nada. Aquí tengo cebolla. Tiene que llevar cebolla. Un poquito de cebolla. Tiene que. Sí o sí. Vamos a dejar caer un pedacito de margarina. Y vamos a calentar el pan rapidísimo. Porque ya vamos a servir. Esto es rápido. Un poquito. Pasadito. Pero lo que siempre les digo. Hagan énfasis en que haya en todo. Miren. Aquí está. Mirá. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Hay un muchacho. ¡Hala! A ver, no. A ver la rifa. A ver la rifa. Ya están los números listos. Las hamburguesas y van ya que están casi. ¿Ahí están los números? Oh, ok. Ya me los trajeron. Ponérmelo. Se los van a hacer pasar ahí. Por favor, denme un segundito. Solo déjenme poner el pan a calentar. A lo oficial, muchacha de redes, audio. Ella antes trabajó en una empresa de. Aquí está. Vamos a ponerle un poquito. Ojo. Un poquito de. A ver. Un poquito de salsa inglesa a la cebolla. Y esto ya está. Vamos a dejar cortado. Esperate. Vamos a dejar cortado un tomate. Porque ya vamos a servir. Ahora. La rifa. Me hacen pasar por acá. Me estiro. Me estiro. Me estiro. Me estiro. Así que sí. El ganador. Son tres hamburguesas. Son tres hamburguesas. Para que miren que aquí nos divertimos. La pasamos feliz. Para que te pusiste diez veces bocha, bala. Sí. A ver. La primera. ¿Qué trae? ¿Qué trae? Un número. Ah, ok. Entonces vamos a hacer algo. Yo voy a dibujar un número. O más. O digo, a ver, a ver. Pásame un papel y un lápiz. Algo rápido. Un papel y un lápiz. Pásame un papel y un lápiz. Pásame un papel y un lápiz. Vamos a poner... No, que lo vamos a hacer salomónico esto. Vamos a cortar una. Las demás las hacemos en el corte. Y feliz. A ver, un papel y un lápiz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, mira esto, mira. Mira esta cebolla, brother. No, me digas. Mira este pan. Mira este pan, viejito. Mira qué divinura. A este le falta. Ya vamos a apagar el fuego porque ya están. Ya apagamos todo. Dice mi... Ah, ok, ok, ok. Cuando yo le hago así, ¿qué me están hablando? Ok. No me toco la oreja, no vayan a creer. Ok, vamos a poner un número aquí. ¿Cómo están? De uno al diez están. ¿Al diez? Son once números. Ok. Aquí ya escribí el número ganador. Aquí está. La pegaron. Se la vamos a dar a esta niña que se lo merece, que se lo ganó. A este muchacho de... ¿Cómo se llama el que tenemos en el máster? Charlie es el ganador. Aquí está, ya saqué los ganadores. Bueno, no estén fregando. Esto fue transparente. Se murió. Si ustedes vieron, no hubo ningún brujón ni nada por el estilo. Aplauden. No sean envidiosos. Aquí está. Vámonos. Vamos a armar la hamburguesa. ¿Ah? ¿Qué saben esto? Hacenme la toma. Mira, qué bárbaro. Mira. Mayonesa a los dos lados, señores. Acostumbrémonos. No que solo le ponen a un lado. No me explico por qué. Y ahí, ¿por qué estás mal? ¿Por qué? No te pongas enojado, hombre. Carnita. ¡Wow! ¡Tú haces hamburguesa, brother! Cebollita. ¡Qué bárbaro! Mostaza. Esa es una mostaza de yon, pero usen la que ustedes quieran. Yo soy loco. No me hagan caso. Un poquito de limón. Cerramos. La vamos a cortar. Y aquí está, papá. ¡Tatarán! Y no me la doy, viejo. Y no me la doy. Mi hamburguesita rellena. Vuelvan a ver. Y no me la doy. ¡Ay! Buenas noches. Los quiero. Los amo. Hasta la próxima. Bye. Y no me la doy.